XCW Televisión El canal de las estrellas ¿Te gustaron los romeritos? Me encantaron Bueno, entonces te espero mañana al recalentado ¿Cómo no? No me lo pierdas Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer Yo llegué ¿Vas a cenar? Una vez que vengo fumando Además no tengo hambre Bueno, dame un café Pero si te hace daño No puedes dormir ¡Quiero un café! ¿Trajiste la carne de Junior? No Siempre se te olvida Un día lo voy a hacer perdedizo Lo voy a subir al carro Y lo voy a olvidar por ahí Ay, sí Qué chistoso Si tú haces eso Yo te dejo No es mala idea Bueno, ¿qué hace ahí paradota como estatua? En lugar de estar discutiéndose Útil, mujer No te pedí un café Oye Mande ¿Te la pasaste otra vez de tarde bohemia? ¿Qué? No te hagas Que estuviste leyendo otra vez tu música a Ravalera Ni eso me respetas Tú muy bien sabes que yo hubiera podido Sí, yo sé que hubieras podido ser famosa Y grabar discos como Lupita Palomera o Galandín Pero aparecí yo en tu vida ¿Y qué has hecho con ella? Mira, mi hijita Yo creo que tienes ganas de pelear Así que mejor me subo a ver la tele Y allá me llevas el café Mejor que lo tenga en vela el café Así ya no me tocarán sus ronquidos Por estas fechas Nosotros los mexicanos Acostumbramos honrar a nuestros muertos Les ofrecemos lo que llamamos una ofrenda Que es simplemente los alimentos, los objetos Las cosas que les gustaban en vida Que no te he explicado que es malo para la vista Ver la tele a oscuras Te dije que no quería cenar, ¿no? Es para ti, es para niños Un poquito, un poquito, un poquito Esto no se queda así Ni se imaginan que prontito Los voy a mandar al infierno A los dos Voy a emocionar a tal grado Que de pronto Sentido que me brotan las lágrimas Con algunas piezas prehispánicas Una de ellas es la cuatlicue Entonces cuando la cuatlicue La vimos con un amigo muy querido Hasta que lo apagas Desconsiderado Desconsiderado Y el perro ese huele muy bien, ¿no? Oye, mi hija, ¿qué te pasa? Los perros como los gatos Se bañan cuando se lamen Yo, chiquito Además A este le doy su shampoo cada semana ¿Verdad, chiquito? ¿Has oído a alguien hablar alguna vez Del exquisito aroma de un perro? ¿No, verdad? En cambio del tabaco Sí, pero El tabaco te daña la garganta Y los pulmones Y el perro no, ¿verdad? ¿Has oído hablar del asma? No, claro Ay, qué pesado es A ver, chiquito Baja Oye, pon el noticiero, ¿no? Ya debe haber empezado Vaya Hasta que se te ocurrió algo positivo En lugar de estar peleando Ay, ya, gordito Por favor, ya, ¿eh? Ya Por fin la tengo calmada Es, santa Mola es que al rato empieza a roncar Lo que no sabe este sonso Es que ahorita viene el reportaje Sobre la muerte por tabaquismo Yo voy Sí, mi amor Farmacia, Luz Rosa, ¿quién es? Nadie Ya voy Por fin, ¿quién era? Nadie El velador El viejo ese Tú le diste dinero otra vez, ¿no? Ay, hombre, qué va Además siempre está borracho Vaya Te vas aprendiendo, mijita ¿Quién anduvo aquí en mi cajón? ¿Yo? No Va a llegar tarde, ¿eh? Qué raro ¿Puedes creer eso? ¿Y por qué te dijo eso? No, espérate Ahora viene lo mejor Me dice Ernesto ¿No sabes que es de mala educación Hablar con la boca llena? Y le dije No, si no estoy hablando con la boca llena Me estoy riendo con la boca llena ¿Te acuerdas lo que te prometí? Ya se va a cumplir Ahorita no te puedo explicar Pero ya se va a cumplir Ya, Junior, ya no tiembles Si no te voy a inyectar a ti Ay, ni te imaginas, Junior Ni te imaginas Con estas ampolletas Bien refrigeraditas Estaremos listos para mañana Y después Nada de cabezas de mollo Si no Filete Hueso con tuétano ¿Qué te parece, Junior? No sabes Qué bien vamos a pasarlo Ay, qué malo eres, caray Ay Poquito tarde, ¿no? Ya vamos a empezar Si yo le hubiera hecho caso A mi tío Gonzalo ¿Cuál tío Gonzalo? ¿El pianista, el borrachín ese? Óyeme Era un talento Un talento Ay, por Dios, Rosa Era un mequetrefe Si yo le hubiera hecho caso Sería Sería una gran cantante Cantante Si hasta el perro se pone nervioso Cuando cantas Ay, a veces te odio, Ernesto A veces me dan ganas de matarte A mí también A mí también, Rosa Si detienes tu veneración A una mujer No se lo diga Y nunca le pongas un altar Con tu querer Para que te olvidar Mientras más Vea que la desprecias Más te querrás Y nunca más Y nunca le pongas un altar Con tu querer Por el que te olvidar Mientras más Vea que la desprecias Mientras más Vea que la desprecias Más te querrás Y nunca más Te olvidarás Más te querrás 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 Y nunca más te olvidarás Me voy ¿Qué? ¿No vas a desayunar? Se me hace tarde Hasta nunca Más te querrás Más te querrás De estar en una playa Cuando menos Más te querrás Más te querrás Más te querrás ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? que saber perder, lo mismo pierde un hombre que una mujer. Ya tengo los boletos, nenita. ¿Cómo que cuáles? ¿Qué no dijiste que querías conocer las Bahamas? ¡Junior! Pues claro, nenita. Ahorita voy para allá. Ahorita voy para allá. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? También. ¿No te oí llegar anoche? ¿Y el perro? Bueno, sí. ¡Junior! ¡Chiquito! ¡Pss! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué pasa? No abre. ¿Cómo no va a abrir? ¿Cómo no abre? A ver, ahí voy. Siempre ha sido un inútil. ¡Ay! Caramba. Sean ustedes bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos. Antes que nada, permítanme felicitarnos. En realidad, sus planes funcionaron a la perfección. Bastante ingeniosos, la verdad. Bastante ingeniosos. Es inútil. Es inútil. Es inútil. ¿No me voy a ir? ¿Nos habla a nosotros? Por supuesto. ¿Qué creían? ¿Qué hicieron con la puerta? ¿Por qué no se puede abrir? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está mi perro? Ah, por cierto. Su perro está conmigo. Encantador el animalito. ¿Y usted quién es? Eso no importa. Ustedes llegaron aquí para un descanso eterno. ¿Cómo que llegamos? Digamos que se cumplirá el juramento que se hicieron. Te amaré más allá de la muerte. Pónganse cómodos, pues estaremos aquí hasta el fin de los tiempos. Solo a ti se te podía ocurrir envenenarme los puros el mismo día que te tocaba morirte. Hasta eso me vas a reclamar. ¿Yo qué iba a saber? Ya tenía los boletos y todo para alargarme. Ah, sí. ¿Y crees que me iba a quedar con los brazos cruzados? No creo nada. Solo que iba a estar difícil que salieras de la tina. Pues yo tenía también mis planes arreglados. No tenías mi número de cuenta. Eso que eres tú. Bien que la averigüé. Ah, condenada. Lo que más me duele es que me hayan separado de mi perrito. Junior. ¿Y tus discos? ¿No los vas a extrañar? No. ¿Por qué puedo ponerme a cantar? Puedo cantarte a ti también. Ni hablar. Estamos en el infierno. Yo por lo menos me salvé del olor de tus puros. ¿Y yo de tus ronquidos? ¿Qué no se duerme en el infierno? ¿Qué desesperación? ¿Cuánto un cariño duela? Nada consuela mi corazón. Tan ganas de llorar. No es fácil olvidar. No es fácil olvidar. No es fácil olvidar. No es difícil. No es fácil olvidar. No es fácil olvidar. No es fácil olvidar. No es fácil doute bright.